¡Vamos, vamos, vamos! En la primera serie, por andar nivel 2, Miranda Lucía, Unión, por el 3, Boelio Tomás, Unión, por el 4, Unamuno Julia, Gimnasia, por el 5, Don Sebastián Azlin, Unión, 4 competidores, libre el 1 y el 6. Repito andar nivel 2, por el 2, Miranda, por el 3, Boelio, por el 4, Unamuno, por el 5, Don Sebastián. ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!